Remix Los Inmortalidades Iguales Mírala, cómo va J.C.O. Foray Suerte y sin compromiso De aquí pa' allá, de allá pa' acá No quiero nunca este nuevo aviso Nadie sabe dónde va Nadie sabe de dónde viene Se va con el que le gusta Con el que le conviene Ella no quiere, no quiere andar sostera Soltera, soltera Bailando en la disco la noche entera Soltera, soltera Hay una pila de amiguitos Y la pa' que esté en la cartera Soltera, soltera No sé explicaciones, se va con quien quiera Soltera Casi se rima de J.C.O. Cómo lo sabe, no le gusta que la trenca Ni la tengan bajo ella La demás no lo sabe Ella anda sola, pa' que no hace falta Que le paro, sabe si es rumbo Se piensa que la doy el mundo Vive la vida 24 por segundo Sin importarle lo que digan Porque nadie le regala su plato de comida Por eso Ella no quiere, no quiero andar sostera Sostera, soltera Bailando en la disco la noche entera Soltera, soltera Hay una pila de amiguitos y la pa' que esté en la cartera Soltera, soltera No sé explicaciones, se va con quien quiera Soltera, soltera Multiplica lo que sabe porque domina la calle a su estilo y como rera Yo soy muy loco por estar con ella entera Con su mirada y hasta afuera Aunque nadie te guste yo sé Que en cualquier momento rebala Ay deja que nos demos un cruce Tú sabes que ya es COVID para Mírala Cómo va Mírala Yo he vestido sin compromiso De aquí pa' allá De allá pa' acá No quiere, no quiere, no quiere, no es un aviso Nadie sabe dónde va Nadie sabe de dónde viene Se va con el que le gusta Con el que le conquiste Ella no quiere, no quiero andar sostera Sostera, sostera Bailando en la disco la noche entera Soltera, soltera Hay una pila de amiguitos y la pa' que esté en la cartera Soltera, soltera No tiene explicaciones y sepa con quien quiera Soltera A ella no le importa nada Vive su vida lo loco Le da lo mismo con la otra Le da lo mismo con el otro A ella no le importa nada Vive su vida lo loco Le da lo mismo con la otra Le da lo mismo con el otro 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 Y si te vuelve sufre ¿Quién te dijo que los hombres no lloran? Ustedes se fueron del aire De la ira como la emisora Mi posición te molesta Porque conmigo tú no puedes Y eso a mi como me gusta Y eso a ti como te duele Los hipotales desiguales Nando, Troy, DJ, Judy La mafia musical Célula Music Célula Music D-D-DJ D-DJ